Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 9 de agosto. Isaías capítulo 22. Profecía contra el valle de la visión. ¿Qué te pasa ahora que has subido a las azoteas? Ciudad llena de disturbios, de tumultos y parrandas. Tus víctimas no cayeron a filo de espada, ni murieron en batalla. Todos tus jefes huyeron juntos, pero fueron capturados sin haber disparado el arco. Todos tus prisioneros fueron capturados mientras trataban de huir. Por eso dije, apártense de mí. Déjenme llorar amargamente. No insistan en consolarme. La hija de mi pueblo ha sido destruida. El Señor Todopoderoso ha decretado un día de pánico. Un día de humillación y desconcierto en el valle de la visión. Un día para derribar muros y para aclamar a las montañas. Montado en sus carros de combate, Elam toma la aljaba. Kir saca el escudo a relucir. Llenos de carros de combate están tus valles preferidos. Apostados a la puerta están los jinetes. Judá se ha quedado indefensa. Aquel día ustedes se fijaron en el arsenal del palacio del bosque. Vieron que en la ciudad de David había muchas brechas. En el estanque inferior guardaron agua. Contaron las casas de Jerusalén y derribaron algunas para reforzar el muro. Entre los dos muros construyeron un depósito para las aguas del estanque antiguo. Pero no se fijaron en quién las hizo, ni consideraron al que hace tiempo lo planeó. En aquel día el Señor, el Señor Todopoderoso, los llamó a llorar y a lamentarse, a raparse la cabeza y a hacer duelo. Pero miren, hay gozo y alegría. Se sacrifican vacas, se matan ovejas, se come carne y se bebe vino. Comamos y bebamos que mañana moriremos. El Señor Todopoderoso me reveló al oído. No se te perdonará este pecado hasta el día de tu muerte. Lo digo yo, el Señor, el Señor Todopoderoso. Así dice el Señor, el Señor Todopoderoso. Ve a encontrarte con Sebna, el mayordomo, que está a cargo del palacio y dile. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te dio permiso para acabarte aquí un sepulcro? ¿Por qué tallas en las alturas tu lugar de reposo y lo esculpes en la roca? Mira, hombre poderoso, el Señor está a punto de agarrarte y arrojarte con violencia. Te hará rodar como pelota y te lanzará a una tierra inmensa. Allí morirás, allí quedarán tus gloriosos carros de combate. Serás la vergüenza de la casa de tu Señor. Señor, te destituiré de tu cargo y serás expulsado de tu puesto. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Gilquías. Le pondré tu túnica, le colocaré tu cinto y le daré tu autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la tribu de Judá. Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo. Lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Como a una estaca, lo clavaré en un lugar firme. Y será como un trono de honor para la dinastía de su padre. De él penderá toda la gloria de su familia, sus descendientes y sus vástagos. Y toda la vajilla pequeña, desde los cántaros hasta las tazas. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso. Cederá la estaca clavada en lugar firme. Será arrancada de raíz y se vendrá abajo. Con la carga que colgaba de ella. El Señor mismo lo ha dicho. Isaías, capítulo 23 Profecía contratiro Himan, barcos de Tarsis Porque destruidas están su casa y su puerto Desde la tierra de Chipre, les ha llegado la noticia Cayen, habitantes de la costa Comerciantes de Sidón Ciudad que han enriquecido los marinos Sobre las grandes aguas llegó el grano de Sijor Tiro se volvió el centro comercial de las naciones La cosecha del Nilo le aportaba ganancias Avergüenzate, Sidón Fortaleza del mar Porque el mar ha dicho No he estado con dolores de parto ni he dado a luz No he criado hijos ni he educado hijas Cuando la noticia llegue a Egipto Lo que se diga de Tiro los angustiará Pasen a Tarsis, Himan, habitantes de la costa ¿Es esta su ciudad alegre? ¿La ciudad tan antigua cuyos pies la han llevado a establecerse en tierras lejanas? ¿Quién planeó esto contratiro? La ciudad que confiere coronas Cuyos comerciantes son príncipes Y sus negociantes reconocidos en la tierra Lo planeó el Señor Todopoderoso Para abatir la altivez de toda gloria Y humillar a toda la gente importante de la tierra Hija de Tarsis Cultiva tu tierra como en el Nilo Porque tu puerto ya no existe El Señor ha extendido su mano sobre el mar Y ha puesto a temblar a los reinos Ha ordenado destruir las fortalezas de Canaán Él dijo Virgen violentada Hija de Sidón No volverás a alegrarte Levántate Y cruza hasta el Chipre Ni siquiera allí encontrarás descanso Mira la tierra de los caldeos Ese pueblo ya no existe Asiria la ha convertido en refugio De las fieras del desierto Levantaron torres de asalto Demolieron sus fortalezas Y las convirtieron en ruinas Himan Barcos de Tarsis Porque destruida está su fortaleza En aquel tiempo Tiro será olvidada durante 70 años Que es lo que vive un rey Pero al cabo de esos 70 años Le sucederá a Tiro Lo que dice la canción de la prostituta Tú Prostituta olvidada Toma un arpa y recorre la ciudad Toca lo mejor que puedas Y canta muchas canciones Para que te recuerden Al cabo de 70 años El Señor se ocupará de Tiro La cual volverá a venderse Y a prostituirse Con todos los reinos de la tierra Pero sus ingresos y ganancias Se consagrarán al Señor No serán almacenados Ni atesorados Sus ganancias serán Para los que habitan En presencia del Señor Para que se alimenten En abundancia Y se vistan Con ropas finas Isaías Capítulo 24 Miren El Señor arrasa la tierra Y la devasta Trastorna su faz Y dispersa a sus habitantes Lo mismo les pasará Al sacerdote y al pueblo Al amo y al esclavo A la señora y a la esclava Al comprador y al vendedor Al prestamista y al prestatario Al acreedor y al deudor La tierra queda totalmente arrasada Saqueada por completo Porque el Señor lo ha dicho La tierra languidece Y se marchita El mundo se marchita Y desfallece Desfallecen los notables De la tierra La tierra yace profanada Pisoteada por sus habitantes Porque han desobedecido Las leyes Han violado Los estatutos Han quebrantado El pacto eterno Por eso una maldición Consume a la tierra Y los culpables Son sus habitantes Por eso el fuego Los consume Y solo quedan unos cuantos Languidece el vino nuevo Desfallece la vid Gimen todos los corazones alegres Cesó el ritmo de los tambores Se aplacó el bullicio De los que se divierten Se apagó el júbilo del arpa Ya no beben vino Mientras cantan A los borrachos el licor Le sabe amargo La ciudad del caos Yace desolada Cerrado está el acceso A toda casa Clamor hay en las calles Porque falta el vino Toda alegría se ha extinguido El júbilo ha sido desterrado La ciudad está en ruinas Así sucederá en medio de la tierra Y entre las naciones Como cuando a golpes Se cosechan aceitunas Como cuando se recogen rebuscos Después de la vendimia El remanente eleva su voz Y grita de alegría Desde el occidente Aclama la majestad del Señor Por eso Glorifiquen al Señor En el oriente En el nombre del Señor Dios de Israel En las costas del mar Desde los confines de la tierra Oímos cantar Gloria al justo Pero yo digo ¡Ay de mí! ¡Qué dolor que me consumo! Los traidores traicionan Los traidores maquinan traiciones Terror, fosa y trampa Están contra ti Habitante de la tierra Quien huya del grito del terror Caerá en la fosa Y quien suba del fondo de la fosa Caerá en la trampa Porque abiertas están Las ventanas de lo alto Y tiemblan los cimientos de la tierra La tierra se quiebra Se resquebraja La tierra tiembla y retiembla La tierra se tambalea Como un borracho Se sacude como una choza Tanto pesa sobre ella Su rebelión Que caerá para no volver a levantarse En aquel día El Señor castigará A los poderes celestiales en el cielo Y a los reyes terrenales en la tierra Serán amontonados en un pozo Como prisioneros entre rejas Y después de muchos días Se les castigará La luna se sonrojará Y el sol se avergonzará Porque sobre el monte Sion Sobre Jerusalén Reinará el Señor Todopoderoso Glorioso entre sus ancianos